Muy buenas gente, soy Varchi Estamos en una Master Duel con Olorum Vamos a jugar con Olorum, nos toca contra Vakasura Vamos al lío, a ver que tal sale la partida Contra un Vaka Creo que estamos bastante decente contra Vakasura, sinceramente, con Olorum Con la ulti nos sentimos Bastante cómodos para defendernos de la ulti de Vaka Bastante, bastante fácil Creo yo Y cuando no tenga la ulti, pues Bueno, el empujón está bien, pero Es duro, es duro Así que Vamos ahí, a ver A ver que podemos hacer A ver dónde está el Vaka este No voy a subir de momento el empujón porque prefiero pushear más rápido Pero está claro que para lo que es pelear Me vendría mejor He fallado, mierda Me vendría mejor tener el El empujón Ok, vamos a usar esto para pushear Ha saltado para esquivar el golpe Y no quería darle a él porque si no, no ha pusheado nada Bueno, buena presión Estamos pegando con Olorum, la verdad Al empezar a level 3 tenemos dos skills Y eso nos da bastante Bastante potencial, eh En level 1 Olorum es bastante Normalillo Por no decir peste Pero en level 3 ya, claro O sea En el caso de la duel, ¿no? Que pasa mucho Vamos a pegar aquí un poquito Un empujoncillo Ahí estamos Y un pequeño empujón, compañero Puedo cargármelo Madre mía, menuda presión Estoy pegándole a un vacasura, eh Si estará pensando ¿Qué hace el loco este, tío? Vamos a hacer el red ahora, creo La verdad no tiene pociones para aguantar Se habrá comido un minion, tal vez No lo tengo claro Que tiene un bits Tiene un bits ¿Le doy? Sí Justito, pero kill para nosotros Vamos a alejarnos No hay mucho que podamos hacer aquí Vamos a traer los minion estos Que nos persigan un poquito Y ya está Vale, ahora ya no llega para las botas Pero no sé si quiero las botas Creo que voy a hacer un bankroll primero Ok, el empujón es muy bueno Se va a comprar un fatalite primero, tal vez Así que lo mejor será tener el bankroll La verdad Uy, 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 uy Tenemos un problema para lidiar con vacasura ahora mismo Y a ver cómo hacemos esto Bueno, tiene mucha mana Vamos a presionarle Vaca sin mana tampoco da mucho miedo Se ha quedado uno de vida Ha tenido bastante suerte La verdad no lo he conseguido dar con el hit Espérate que el tío se la sigue jugando Se la juega mucho innecesariamente ¿Pasa que tiene pociones o qué pasa? ¿Por qué está regenerando mana? Tiene que tener pociones Se va a llevar mi blue Vamos a por el bancroft Vale, perfecto Lo bueno es que el 3 nos curará también cuando hagamos daño Y eso está guay O sea, cada vez hacer el blue tengo que ir a por el suyo Necesito su blue 100% Muy importante Que no se lo haga él A ver Se la lleva a ver Me cago en todo Creo que me lo puedo cargar por eso aquí O no Vamos a hacerle que pierda todo este farm y ya está Que también está bien Ha tenido mana justo para el salto No sé dónde ha sacado el mana No sé si tenía el red o tenía el blue Pero está sacando mucho mana el tío No tiene nada de sustain en realidad No sé cómo lo está aguantando también A ver, tenemos ya nuestra ulti para su ulti Que eso es muy importante Y vamos a pokear Que es lo nuestro Joder Casi la palmo ha gastado el bits por eso Tengo que tirar la ulti antes más rápido Para conseguir el control del Del ataque Si no Me revienta Necesito Subir un punto más al uno Para hacer más daño a este Y ya está Vale, a ver Vamos a pegar a la torre La torre está cayendo bastante bien La torre está cayendo bastante rápido Voy a limpiar a básicos Así no gasto mana Acaba de salir el red Por eso el tío no quiere vaquear Tendrá la ulti mucho antes que yo Así que hay que ir con ojo con eso Porque si tiene ulti me mata yo creo Estoy ahorrando todo el mana que puedo Quiero estar ready Se le ha llevado de milagro el tío De milagro, literal Uf Piel para nosotros Me he curado un montón con el Bancroft Pero una barbaridad Encima le he dado crítico Así que ha pillado bastante La verdad Esto cae ya Y nos vamos para atrás No sé si subirme la ulti No, no me sirve No me sirve subirme la ulti ahora mismo Así que paso Vale, a ver Me he puesto bastante bien No sé si las botas me rentan Creo que quizá más daño Como un Un telkines o algo así Que también me da movilidad O sea que más o menos Es una forma de comprarme unas botas Pero unas botas que me dan ataque speed Ahora tengo el crítico ya Está bien eso No es mucho crítico Pero es crítico Y tengo mucha más ataque speed Que eso es importante El 2 cuanto quita ya Vale, a ver Aquí le he recteado pero Aún así Hay que ir con mucho ojo Está muerto No puede pelearme en mi ulti O sea es de locos Tiene que saltar fuera Tiene que saltar fuera Pelear en la ulti de un olorun Es pegarte un tiro en el pie Literal O sea no puedes No puedes enfrentarte a un olorun A ver si puedo hacer esto Pues sí Bueno, bien Bien porque tenemos opción de fire ahora Nunca tendrá el fatal y sel Así que ojito O sea opción de fénix tenemos Vamos Vamos ahí Bueno, le hemos reventado la cabeza Tengo el unduin ahora Así que debería poder escapar de él Más o menos Más o menos No lo tengo muy claro Tengo que hacer poke todo el rato Como estoy haciendo así Me interesa tener el poke No puede lanzarse aquí a lo loco contra mí Acaba de perder la ulti así que Esto es fénix A ver si le doy Sí Esto es partida Esto es partida Señores Contra un vacasura Con olorun en nueve minutos Yo creo que esto es GG Sí Partida para nosotros señores No le hemos dejado opción a vacasura Mira que vacasura tenía posibilidades de matarnos Pero tenía que saber jugar contra nosotros Tenía que saber que no puedes enfrentarte a un olorun en la ulti Mi ulti tiene mucho más cooldown que la suya Él tiene que tirar una ulti y correr Cuando yo tire la mía Y en la siguiente ulti Ponerse a pegar Pero ya era tarde Ya era tarde Se le ha ido la parte a la mierda Esta ultima lucha Ya estaba Igualmente si en la ultima lucha Hubiera tiré incluso el Bits bien Me podría haber matado sin problema Literalmente Pero bueno Una buena partida con olorun La verdad me ha gustado el pick Me he sentido bastante cómodo con él Pero ya digo que es porque Empiezas a nivel 3 Y tienes las skills bastante más subidas Y puedes pushear mucho mejor Tampoco la gente se está poniendo en medio del 1 Para cortarte el push Que es lo más importante Evitar que pushe Luego ya en late No te puedes comer el 1 todo el rato Porque todo te estaría partiendo el culo Pero al menos en early va muy bien Para cortarle todo el push Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Master Duel Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!